maria luisa hace cinco meses que no veo a los niños por favor dime que el canario llamado niños está bien bueno el caso está en que suscríbete y da me gusta dentro vídeo y ya estoy ready para cuando llegue listo para partir sé bueno va Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Wow, 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 wow. Lo siento, es un asunto oficial de libertad. Está bien, está bien, pero no lastimes a nadie. ¿Que te has cargado mi caballo? Por favor, por favor. Por favor. Hey, Danny. Hola, voy al hotel. Voy a acabar con esos tres comemierdas. Dale. Hola. Hola. No te esconderás, David. Los terroristas fueron derrotados y Carlos Montero está muerto. Lo único que queda son sus fríceras traidoras regadas por la plaza venera. Por ahora disfruten su estancia en el corte. Olviden sus responsabilidades. Se merecen esta generosa recompensa. Muy bien. Con cuidado, Dani. Miss Guerrero, me enorgullece ser su imprépido líder. Miss Guerrero, me enorgullece ser su imprépido líder. ¡Gracias! 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 ¡Ahora, bueno! ¡Gracias! 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 Me aseguro. Lo peor es que como mi padre, si lo hace siempre se come con besan, besan- me asuste antes que cuando llega una notificación hace la pantalla y no sabía que hacía eso así que hizo eso y dije yo lo desbloquee para de hecho se lo desbloquea a todo el mundo siempre para un montón de cositas funcionales bueno pues voy a asesinar cubanos estoy en Farcades ahí si pero 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 ¿qué pasó? lo sé salió como que otro no digo yo que será el mismo que metimos ahí no vamos a matar cubanos uno menos dos menos lo siento perrito no me queda otra si no me es el perro o yo chale ¡ay, ay, ay! y no ni otro menos ¿qué pasó? ¿qué pasó? si me ha preguntado por qué pone esto en tu en el contacto pone mis amores son mis hijos y entonces me ha preguntado cómo que mis amores son tus hijos yo como lo que el número lo pusiste mal no termina así no termina así chale, se debe tener doble vida vale, ok pero al menos mantenga algo algo, wey a ver, me falta un cubano luego te voy a enseñar una cosa que me ha hecho mucha gracia de hacerlo ¿vale? que creo que es mucho más entretenido que como lo estábamos gestionando antes yo creo que te va a gustar eh, eh, ¿qué suena? ah a todo el personal militar les habla su león en general José Castillo los terroristas han dejado lo mejor mientras tú van los lentes de asustar les garantizo que eso no funcionará más como saben nada ni Dios ni la muerte pero les pido que se mantengan en alerta porque estos terroristas no se les entrarán ante nada para cumplir con su granja compañeros soldados hoy es un gran día los terroristas fueron derrotados sin carlos de su peor han muerto lo único que queda son sus míseras traidoras regadas por la plaza por ahora disfruten su estancia en el complejo olviden sus responsabilidades se merecen esta género ahí estás esto es por carlos imbécil vale el primero muerto pero los otros no están aquí malditos revisa el hotel tal vez puedas encontrar sus rastros los necesito a todos nada puedo buscar pero puedo buscar el kíper tranquilo todo el mundo está muerto con lo cual parece que está en su rancho hora de encontrar al otro teniente vale el primero es una revolución en un origen en el tratamiento contra el trácer que ha sido una raya sin la que se desviste en el pasado bueno eso es enfermo ella podría estar en su spa favorito hora de acabar con este par de imbéciles vale Bueno, pues a poder ser voy a ir al que está a 400 metros solo, no al que está a 2.000 Ah, sí, hubo dato Cosas sin import... Sí Cosas sin importancia, supongo, ¿no? Sí, ¿tú lo dices? Sí Sí, bueno, pero los cables, al ser un videojuego, un día de estos, va a haber un juego que si pasas por los cables, te vas a electrocutar ¿En qué juego? No puedo, pero qué poñita Suéltalo ¿Qué pregunta? Voy a buscar, voy a buscar, pero vamos, voy a escarbar hasta por debajo de las piedras para encontrar ese juego Te lo juro He jugado cientos de juegos, cientos, miles quizá incluso Ninguno A menos que sea simulación eléctrica Me acuerdo que el juego era de esquivar cosas Sí Pues... De esquivar cosas Bueno, a ver, entonces Si es rollo esquivar cosas Entonces quizá Sí que tiene más sentido ¿Eh? Arma pesada A mi mierda Un francotirador nos vigila A mi mierda Me cago en... Bueno Tengo un lanzamisiles Y tengo un AK-47 Que las balas son de fuego No sé quién tenía más que perder aquí No, médico, no No vas a curar a nadie Esa es Repinga Está huyendo Tengo una teniente a la vista Se aleja a toda prisa de tu... Esto es por carros Vale, el perro elegió bien El perro Elegió vida Esta bacana me quedará con el perro El perro me ha mirado así ¿Qué ha hecho? Aló, no me importa Yo no me voy a meter Yo no me voy a meter Digo Wow, wow Y ya está Sabes lo que me ha dicho Es una cosa buena que tiene El tema Game Pass Si me pasa como me está pasando con Far Cry 6 La historia me gusta Pero El mapa es infumable Puedo hacer simplemente la historia principal Y ya Y no me duele Sabes Espada Ah, me estoy volviendo loca ¿No tienes nuevos reclutas para entrenar? Coño, no pueden disparar derecho Debería enviarlos a esa academia que fuiste tú Bah, solo aprendí a fregar inodoros y decir Sí, señor Son buenos Te cuidarán No lo sé Eres la mejor guerrillera del oeste Te admira Usa eso a tu favor Eres un mentiroso, Rojas Lo sé Y ya está